¿Qué es la nueva marca? Espero que la nueva marca nos ayude a generar un sentimiento de pertenencia en las personas y mejorar nuestro posicionamiento internacional. Esa parte de oportunidades, esa parte de sentirnos aún más identificados desde nuestra cultura remota, de trabajo en remoto, internacional, para diferentes clientes. Que nos posicione en el mercado, nos muestre, nos lleve a donde realmente queramos. Que es en el top one de las empresas de teídos de nuestro sector español. Creo que este paso que damos va a hacer que el mercado, tanto la gente como los clientes, puedan ver que simplemente mirando la marca lo que realmente somos.